Cumbia porteña Boga, boga, boga Por el Magdalena Boga, boga, boga Por el Magdalena Dale al canalete tieso Que me espera una morena Dale al canalete tieso Que me espera una morena Cumbia porteña Boga, boga, boga ¡Gracias! ¡Gracias! A los países hermanos de mi Colombia natal Venezuela, Puerto Rico, Acura, Sao y Haití La República Argentina, el Ecuador y Brasil Vamos a bailar la cumbiampa, vamos a gozar la parranda Vamos a bailar la cumbiampa, vamos a gozar la parranda ¡Gracias! Soledad anda llorando, se le perdió la pollera Mira Soledad no llores, yo te regalo una nueva Una compresa de mar y bordada de luceros Y roja como claveles en carencia de palmar ¡Gracias! 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 Quiero yo bailar la cumbia mi amor, quiero yo bailar la cumbia contigo, quiero yo bailar la cumbia mi amor. Esta noche no me esperes mi amor, porque me voy para la cumbia ma, esta noche no me esperes mi amor, porque me voy para la parranda, esta noche no me esperes porque no voy a venir, esta noche no me esperes que me voy a parrandear, esta noche no me esperes porque no te voy a llevar, esta noche no me esperes. Esta noche no me esperes, mi amor, porque me voy pa' la cumbiamba, esta noche no me esperes, mi amor, porque me voy pa' la parranda. Esta noche no me esperes, porque no voy a venir, esta noche no me esperes, que me voy pa' la cumbiamba, esta noche no me esperes, porque no te voy a llevar, esta noche no me esperes, que me pienso emborrachar. Esta noche no me esperes, mi amor. Gracias. 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 Gracias.